Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de Hombres Soberbios. La soberbia es una de las peores formas del pecado, considerada por muchos teólogos como la base de todo pecado. La soberbia, en su naturaleza, tiene un profundo arraigo en la presunción, vanidad y vana jactancia. La palabra de Dios se reprueba y aborrece tal acción, la cataloga como altanería. Las personas que están sumergidas en este pecado, llegan a ignorar y desconocer a Dios, se vuelven autosuficientes y creyentes de sí mismas, van por la vida actuando desenfrenadamente, deshonrando a Dios y a sus semejantes. La soberbia hace imposible que se tenga una perspectiva correcta de Dios y del hombre. Fue el pecado de Satanás. Este llenó su corazón de jactancia, al punto de querer ser igual a Dios y sentarse en su trono. La soberbia es un estado peculiarmente aborrecido por Dios. Levítico 26.19 dice, La soberbia engaña al corazón y lo endurece, provoca contiendas y destrucción. El soberbio ostenta superioridad sobre los demás, es irrespetuoso, se conduce con maldad, arbitrariedad e injusticia. Quien procede con soberbia es autosuficiente, no necesita a nadie, ni mucho menos a Dios. Es incapaz de reconocer sus propias faltas, le gusta sobresalir, es irrespetuoso. Aunque diga conocer las Escrituras, su piedad es falsa. Desconoce la misericordia, el amor y la humildad de Dios. Es un individuo nocivo para la unidad y la convivencia. Los soberbios cada vez hacen mayor presencia en nuestro mundo. Ellos abiertamente manifiestan rebeldía y contradicción a Dios y sus mandatos. Su filosofía de vida la basan en sus malos deseos. Para el que proceda con soberbia, hay una promesa. Quebranto y caída. Proverbios 16.18 dice, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En Números 15.30, Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, Mas, 57, 311, 830, 4162. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!